¿Cuál es una contrarrema individual hacia la ciudad de allí? Bueno, sí, una salva exigente, bueno, porque es una energía de una victoria, una toma de ganas, que es una buena, que es una buena, pero se ha vuelto a la vuelta, entonces, no pasa nada. Bueno, y se sabe que esta carrera hoy es para trepadores. ¿Qué tal lo me da? Bueno, sí, disfrutó estas tres etapas que venimos, por ejemplo, el día de mañana, una etapa muy exigente, por el calor que hace, ya terminó el día de hoy, y no, esperamos que todos nos sacamos bien, y ya va bien el día de hoy. Bueno, me orgullo de haber logrado meter todos en el podio la mañana de hoy. ¿Qué augura para esta vuelta de la Juventud? ¿Cómo la ven? ¿Teniendo en cuenta el potencial que tienen en el equipo? Sí, sí, contento. No, no, quedamos casi todos en el todes también. Se ha hecho un buen trabajo como equipo, como familia, y no, esperamos seguir así, y estar peleando la vuelta de la Juventud.